La diferencia del centro que dirige la licenciada Carmen Valerio, que allí el protocolo tiene un extremo que algunas veces hasta gente se molestan porque no pueden ir a visitar a sus familiares, porque el protocolo que se da en el centro geriático, niña Valerio, que dirige doña Carmen Valerio, es tan estricto que hay familiares que ahora es que lo están entendiendo. A partir de este descuido, porque esto no deja de ser un descuido, de esto es un descuido, hermano mío, eso, ese caso de esos 10 ancianos, yo espero que no se quede ahí, que se haga investigaciones con fines de aplicar disciplina. Yo felicito a doña Carmen Valerio porque muchas veces ella no es entendida por el personal algunas veces, pero mayormente por los amigos de los adultos mayores que están en ese centro. ¿Por qué es tan estricta? Quiere cumplir el protocolo que es lo que ha permitido que ahí hay señores adultos que hasta en esta pandemia han engordado algunas libras, fruto del velar, del cuidar, del entender que la prevención es la única salida. Qué pena que en la capital se diera el caso de que esos adultos mayores, porque médicos no asistían, no le daban apoyo a las enfermeras, que siempre meto mano por las enfermeras. Si hay alguien que ama el trabajo que hacen con los adultos mayores, son las enfermeras. Termino reiterándole mis felicitaciones a doña Carmen Valerio por la forma estricta con que está dirigiendo el proyecto de los ancianos, pero también incluyo a las monjitas con su proyecto también de adultos mayores que tampoco han salido informaciones de que por descuido se dé este caso lamentable. de la capital de la capital de que murieron 10 ancianitos o adultos mayores en el centro geriátrico de Santo Domingo. Quiero aprovechar esto aquí, el por qué muchas veces las instituciones del Estado pierden calidad moral y cada día pierden el valor que la sociedad quisiera darle. Por ejemplo, Víctor Casanova, en su afán de seguir en el poder acumulando capital como hizo su familia, que han vivido de la política y no de la política decente, sino de la política de acumulación de capital. Víctor Gómez Casanova, entre su afán de seguir en ese poder, él plantea de la modificación de reglamentos para los colegios privados. Para los colegios privados regularizarle una serie de cosas, pero para eso las escuelas públicas tienen que esmerarse en subir la calidad de servicio para que un funcionario, un congresista tenga calidad moral para pedirle a los colegios que mejoren en cuanto a los niveles del precio que se cobra. Yo no tengo colegio. Yo sí fundé el proyecto de niños retardados, que hoy se le llama Inteligencia Diferente, al ARPE lo creé yo, lo formé yo, y sé de lo que es trabajar y organizar un proyecto educativo. Por ejemplo, el colegio llamado de Leo Salazar y mayormente el colegio de Roberto Santos, yo quisiera ver qué escuela pública tiene un director de las condiciones curricular de Roberto Santos. De una subadministradora, doña Mari, y del conjunto de profesores que tiene el colegio Renacimiento de Roberto Santos, y que lo comparen con una escuela, un liceo público, para que vean entonces los resultados. Mi nieta, mía, está en un colegio privado en la capital, porque mi hija Paloma hace un esfuerzo para que ella esté en una escuela privada, porque las condiciones están muy por encima de las condiciones de las escuelas públicas. Entonces, un congresista tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque primero plantea posiciones sobre lo que tú eres. Tú eres un funcionario que va a llegar al Congreso para representar los bienes del Estado. Pero como tú estás pensando en los hijos tuyos, como tú lo tienes en el Carlos Morgan, que hay que pagar el año completo desde el primer día. En los colegios Carlos Morgan, y hay otro que creo que Hernández Salazar tiene uno, que hay que pagar el año completo, así tenga coño, ¡pam! Pero el niño, los niños, los niños salen hablando dos idiomas, inglés y un dominio del español. Entonces, cuando se eleve la calidad de la educación pública, un congresista puede hacer propuestas para los colegios. Y yo no tengo colegios, ni tampoco tengo publicidad de los colegios. El primer afán de un carajo que vaya a llegar al Congreso es tratar, tratar, tratar lo máximo que las escuelas públicas se conviertan en una competencia de mejoría y de calidad. Para luego, entonces, plantear reforma al Estado económico, a lo que pagan los padres. Mira qué pena me da a mí, que viniendo de la izquierda, claro está, viniendo de la izquierda, pero que ya no lo es, mi amigo Medina, el director del CURNE, está feliz porque ha logrado extender espacio del CURNE. Pero cada día el CURNE cierra espacio en la calidad del profesional que sale del CURNE. O sea, mientras él está soñando para su reelección como director del CURNE, de ampliar espacio, conseguir más espacio para terminar como los grandes faraones, dejando cosas para ellos poderse después decir que fueron los mejores directores, que pueden reelegirse porque consiguieron la ampliación. Cuando realmente en el CURNE lo que se requiere es ampliar la calidad de la mente del que sale de ahí. Mi querido Medina, que duramos un tiempo jugando a la revolución, ahora que usted llegó al CURNE, de ahí es que la izquierda se ha vuelto una rumba de nada. Yo iba así de mierda, pero no me gusta decirlo por televisión. Ha llegado a la izquierda cuando llegan al poder, se vuelven peores que realmente los sectores tradicionales y burgueses, por lo cual no enseñaron ni que a luchar. El problema del CURNE no es conseguir espacio físico, es conseguir espacio de calidad mental, del que salga de ahí sea un tolete de profesional. Y yo le aseguro a Medina que cada año la calidad está bajando. ¿Sabe lo que es el tribunal? El tribunal constitucional. El tribunal constitucional. Tener que retringirle a la UAS los privilegios que tienen los maestros, los empleados, una serie de vainas y por encima de eso pidiendo el aumento presupuestario. Aquí son muchas de las cosas, el por qué yo no voto. Yo no voy a votar porque para mí, históricamente hablando, las elecciones donde tienen candidatos más basura históricamente son estas elecciones. Gracias. Gracias. Gracias.